Hola y bienvenidos nuevamente, en este video vamos a ver como recargar una cuenta de Wplay con Necky de una forma muy sencilla, así que comencemos de una, en este caso todo va a ser desde el celular voy a utilizar la página en vez de la aplicación que me parece mucho más estable o a veces la aplicación da más errores así que vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Wplay, yo utilizo el navegador de Google Chrome después seleccionamos el icono de nuestro perfil, aquí donde aparece el saldo tengo un saldo que es de un bono, pero este bono aún no es canjeable de hecho este bono siempre es algo complicado para hacerlo efectivo, es un bono inicial que nos da 50 mil pesos pero que para retirarlo tenemos que utilizar este bono 10 veces su valor, o sea 500 mil pesos para que se nos haga efectivo y hasta un cierto límite de plata que nos deja retirar si ganamos las apuestas, listo voy a hacer un video aparte dando información más detallada, pero en este caso vamos a darle en depositar nos envía a la siguiente página para hacer pagos de una forma segura lo que vamos a hacer es seleccionar el icono de Necky, tenemos dos opciones escaneando un código QR o por el que está aquí predeterminado que sería una notificación que nos van a enviar a nuestro Necky para que aceptemos el valor que vamos a comprar en saldo en este caso van a ser 10 mil pesos, este valor es el mínimo que nos permite para recargar Wplay también hay un límite estar apareciendo por acá así que mientras llegue la notificación a Necky puedes ir dejándome un like y suscribiéndote ayudaría muchísimo, comparte el video para que aparezca de primeras ahí en las búsquedas de YouTube listo, no me llega ninguna notificación así que voy a entrar a la aplicación de Necky y directamente voy a seleccionar la campanita de notificaciones, aquí si me aparece debemos aceptar pagar estos 10 mil pesos, una vez hecho esto aquí ya nos aparece que ha sido realizado el pago en el historial de transacciones ahora si debemos esperar, no es de inmediato como otras plataformas en este caso demora un poco más a mí se me demoró más de 15 minutos en llegar a la plata a veces tarda un poquito menos o a veces tarda un poquito más pero es una forma muy segura para hacer, no es para recargar saldo por medio Necky así que por el momento sería todo, no te pases a otro video sin dejarme un like y suscribirte y hasta la próxima, que estés muy bien, chao